Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 y 45 Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Comenzamos un nuevo año y con él la oportunidad de estudiar una nueva lección. Durante este trimestre descubriremos el papel protagónico que tienen los salmos en la Biblia, pero también cómo pueden ser una fuente de bendición para nosotros. Esperamos que nos acompañen cada semana y que participen a través de los comentarios. Me gustaría pedir al equipo que me acompaña que puedan presentarse y contarnos un poquito de ellos. Bueno, mi nombre es Oscar Castillo y soy docente en la Escuela de Música de la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Thais Erazo y soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de acá de la Universidad de Montemorelos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elie López Cruz y soy capellán de la Facultad de Ciencias Estomatológicas. Y yo soy Ruth Vadilla y colaboro en la UM Virtual. Vamos a dar inicio al repaso de la lección a través de una oración. ¿Nos puedes dirigir, Oscar? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento nos disponemos a abrir tu palabra. Queremos ser guiados por ti y que las cosas que comentemos, los conceptos puedan ser claros para que podamos ir aprendiendo más de ti a través de los salmos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Es importante comentar algunas generalidades del libro de los salmos, ya que estamos en nuestra primera lección. Y vamos a comenzar entonces compartiendo algunos conceptos, definiendo algunos detalles para que nos queden claros. Y el primero es, ¿cuál es el propósito de los salmos? ¿Por qué es que fueron compilados? ¿Por qué fueron escritos? A mí me gusta mucho el libro de los salmos. Hace poco tuve la oportunidad de leerlos todos y lo hice con mis compañeros de trabajo. Fue una experiencia muy linda y encontrar en ellos el propósito que tuvo Dios al crearlos para mí individualmente como persona. Pero también Dios perseguía que la lectura del libro de los salmos fuera un tipo de adoración o alabanza colectiva. Entonces cuando se recopilan ellos era para que el pueblo de Israel se pudiera reunir y adorar a Dios cantando estos salmos. Por eso hablamos que son como cantos, alabanzas. Y servían, pienso que como un ignario. Claro que sí. Dentro de estos términos generales, por acá la lección el día domingo mencionaba la palabra halel. Y me surgió un poco la duda de qué significaba. Y buscando en los diccionarios menciona que podría entenderse como cantar alegres o como dar gloria. Y esto nos empieza a dar un poquito más de pistas acerca de este propósito que tenían los salmos. Pero hay otro término que a veces podría causar un poquito de confusión y es salterio. ¿Cómo podríamos entender esto? El salterio es como una recopilación de himnos. Es una recopilación de cantos. Supongamos que nosotros, como denominación, que somos adventistas del séptimo día, tenemos cantos en común. Y entonces decimos, ok, para que podamos todos tener estos cantos y podamos estaminarizarnos con ellos, los vamos a recopilar y vamos a tener en un solo lugar estos cantos. Y entonces se convierte en un salterio. En el libro de los salmos son 150 poesías, 150 himnos, en las que juntos forman un salterio que está orientado a que la gente pueda recitarlos, cantarlos. Entonces ese es el concepto de salterio. Como si fuera entonces un libro de cantos, podríamos decirlo en nuestra actualidad. Y esto entonces nos apunta a la idea de la adoración individual y grupal, la adoración colectiva. Ahora que Thais mencionaba que hace unos días atrás estudió los salmos con sus compañeros, qué bonita esta experiencia de poder adorar juntos a Dios. Y bueno, en nuestros días tal vez tenemos esto visto de una forma diferente, como nos decía Óscar, a través de un himnario, a través de un librito donde recopilamos estos salmos. Pedro, nosotros podríamos llegar a preguntarnos si en la actualidad podríamos componer o hacer un tipo de trabajo así. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, ¿no? No habría ningún problema. Yo creo que el propósito es adorar. Y la forma en que nosotros como seres humanos adoramos a Dios puede ser de diferentes formas, expresiones, poesías. Y algo principal que nos da la primera lección es que el objetivo principal de los salmos era exaltar el nombre de Dios. Sí, tiene una connotación. Es bien curioso que mencionas que si se pueden hacer más salmos es que yo creo que nunca estuvo vetado. Nomás que como que uno no se atreve. Es curioso que nuestro salterio, para usar el término otra vez, de los adventistas del séptimo día, la mayoría de sus himnos son del siglo pasado o todavía un siglo más atrás. Y es porque podemos argumentar que están muy bien hechos o ese tipo de cosas, pero también hay gente que hace himnos ahora. Y como dijo el pastor, el hecho de que alguien se siente y que tenga la facilidad de palabra y de escritura y que lo use para la exaltación de Dios. Entonces yo creo que deberían de seguir haciéndolo. Claro. Y vamos a ver durante el resto de las lecciones estas características de cómo podríamos nosotros identificar salmos en nuestra época actual. Pero nos gustaría saber, a través de la opinión del público, la respuesta a esta misma pregunta que dice ¿Crees que aún en estos tiempos es posible escribir salmos de adoración a Dios y por qué? Bueno, yo creo que sí, porque el Espíritu Santo aún toca nuestros corazones y los ejemplos de ello son los cantos y los himnos que aún entonamos en nuestra iglesia. Yo creo que sí, porque motivos de gratitud y adoración tenemos muchos y creo que también tenemos la capacidad de escribir así como en los tiempos de antes. Sí, es posible escribir salmos de adoración a Dios. Como seres humanos nosotros tenemos la necesidad de adorar a algo o a alguien. Y qué mejor que manifestar nuestra adoración a Dios brindándole alabanza a través de lo que escribimos, la música y los salmos. Si consideramos que los salmos son poemas o cantos que fueron escritos bajo inspiración divina, yo creo que sí es posible escribir hoy también música, poemas que tengan inspiración divina. De hecho, hace pocos años se incluyó en el nuevo Inario Adventista. Muchos cantos contemporáneos también fueron escritos bajo inspiración divina. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias también a las personas del público que participaron. Para seguir teniendo un panorama más completo, ocupamos conocer quiénes estaban detrás de los salmos. Porque ya dijimos que es como un libro de cantos, pero ¿quiénes fueron? Y principalmente asociamos a David cuando pensamos en los salmos. Pero la lección nos comparte que otras personas también participaron. Por ejemplo, Asaf, Emán, Etán, Salomón, Moisés y también los hijos de Corén. Pero a través de lo que fue escrito, ¿qué podríamos percibir? ¿Qué experiencias vivieron estos autores? Bueno, al parecer eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Hombres de fe, de devoción, pero sobre todas las cosas, eran hombres cercanos a Dios. Eran hombres con mucha, mucha devoción continua. Es por eso que en los salmos vemos las expresiones maravillosas que Dios nos dice. La lección de la Escuela Sabática me gusta lo que dice y quiero compartirlo. Dice, los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe y, sin embargo, propensas a desalientos y tentaciones como el resto de nosotros. Eran semejantes a nosotros. ¿Verdad, profe? Yo quiero decir algo muy interesante porque cuando los, interesante para mí, cuando los, nosotros leemos de los héroes bíblicos, por ejemplo, y nosotros no nos podemos relacionar con él, sus experiencias casi no afectan a nosotros. Pero si nos podemos, nosotros, imaginar cuando Moisés se desesperó o que David cometió esa atrocidad con Bezabé y así. Y aparte escribieron y Dios los tomó en cuenta para que nosotros nos alentemos con sus salmos. Quiere decir que nosotros, también cuando estemos en una desventaja, estemos preocupados, estemos pasando por una situación muy dolorosa o muy difícil, y Dios nos toca en nuestro corazón y si tenemos la habilidad de la escritura o escribir simplemente lo que se nos viene a la mente, posiblemente Dios también puede inspirarnos a nosotros. El asunto de que el salmo esté, el salmo 100, el salmo 105 o cualquier salmo esté ahí, es dirección de Dios y no específicamente la habilidad literaria de las personas, aunque hay poesías magníficas en los salmos, pero el asunto es que el que está detrás para que esté en la Biblia es Dios. Y yo creo que Dios nos puede usar a todos para poder también continuar. Yo creo, de hecho, que el libro de los salmos tiene esa magia, que nosotros leemos la Biblia y la Biblia yo siento que es la forma de Dios hablarnos. Y cuando leo los salmos siento como si yo le estuviera hablando a Dios. El estudiar los salmos para mí es algo muy importante porque es como, oye, él está sintiendo, él sintió lo que yo estoy sintiendo y me identifico, me acerca. La lectura de los salmos a mí me fortalece, incluso cuando tengo a alguien cercano que está pasando por cualquier situación, siempre le digo, lee este salmo, tengo como un recetario, lee este, lee este otro, que es lo que a mí me ha funcionado. Claro, y esta capacidad de conectarnos y que otros se conecten, me lleva a pensar, ¿será que es solo específicamente para un momento de la vida? Ahora que mencionabas el recetario, ¿crees, maestra, que a lo largo de todo nuestro ciclo vital podríamos tener un salmo para cada ocasión? Es que existen salmos para cada ocasión, cuando nosotros estructuramos los salmos, si quisiéramos clasificarlos de alguna forma, hay salmos donde se desgarra el autor y escribe desde el dolor, desde el sufrimiento, son salmos como cargados de lamentaciones y están escritos allí. También hay salmos de alabanzas como salterios, donde se puede expresar el agradecimiento a Dios, pero también hay salmos donde enfocan directamente el poder y la grandeza de Dios. Entonces, cada salmo nos va mostrando a nosotros quizá algo que necesitamos. Dios cuando creó el libro de los salmos fue para eso, para satisfacer en nosotros nuestras falencias, nuestros vacíos. Yo digo, bueno, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando estoy derrotada, allí está el salmo. El salmo me levanta, es como una espátula, ¿no? Aquí estoy para levantarte, aquí estoy para sostenerte, aquí estoy para abrazarte. Y eso me lleva a pensar que el Espíritu Santo inspiró a los salmistas para cada momento y ocasión del ser humano. Definitivamente, definitivamente. Y esto, esa forma tan cuidadosa en la que fueron escritos los salmos, incluso nos marcan una diferencia clara en la Biblia. Con solo abrir nuestra Biblia, vamos viendo como los textos escritos en párrafos grandes. Y cuando llegamos justo a la mitad, a esta porción especial, cambia la estructura. Incluso hay un mensaje visual que se transmite. Pero sabemos que está lleno de formas, de simbolismos. Y me gustaría pedirle al profe que nos pueda ampliar un poquito más esta forma tan elaborada de estar escrito. Pues es que la poesía hebrea está representada en los salmos. Es compleja. Hay ciertas formas que ellos usaban que se lee a partir del centro hacia afuera, o va en orden, o va exponiendo diferentes temas a lo largo del salmo para llegar a la conclusión de algo en específico que uno a veces hasta ni siquiera se imagina. Lo que pasa es que, como estaban diciendo, Dios inspiró, pero en mi punto de vista, y quiero aclarar que es mi punto de vista, no tanto inspirado por Dios por la forma literaria. Nosotros en el himnario, por ejemplo, cuando tenemos ahorita, nuestro himnario está seccionado por temas afines para que nosotros podamos recurrir a nuestros cantos. Es muy interesante que Jesús, inclusive, combatía las tentaciones cantando. Y nosotros podemos ir al himnario y decir, ok, hoy me siento feliz, me siento triste, aquí está, necesito el cobijo de Dios, aquí están estos cantos. Entonces, para mí, la inspiración divina no es tanto la exaltación poética del salmo, sino lo que dice en realidad, y cómo se puede transmitir acerca de mi propia necesidad. Y yo me imagino, y este experimento lo puede hacer cualquier persona con su Biblia, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, dependiendo de la situación en la que estamos nosotros envueltos, nos habla para esa situación en específico. Entonces, es bien importante que nosotros llevemos la petición, el agradecimiento en mente hacia Dios para, al abrir los salmos, podamos encontrar la ayuda, el confort que nos da hacerlo. Entonces, cuando dices, ¿de qué manera estuvo escrita? Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hablar de tecnicismo, pero más que eso, está escrita para el confortamiento del corazón de cada persona. Claro que sí. Sí, y es increíble darnos cuenta que de pronto es como ver un rompecabezas, y cada fichita tiene su propio color, su propia forma. Pero si alejamos la cámara, si nos alejamos del cuadro, forman otro completamente. Y hay una parte interesante, porque cuando estudiamos los salmos, podríamos irnos y vamos a recomendarse a las personas que nos están viendo, que puedan ver la conexión desde el salmo 15 hasta el salmo 24, porque resulta que van de forma paralela y esto técnicamente se le llama una estructura quiástica, es un paralelismo cruzado, es decir, que el salmo 15 y el 24 se conectan, el 16 y el 23 también, el 17, el 22, el 18 con el 20 y el 21, y el que está en el centro es el salmo 19. Y cada una de estas conexiones tienen algunos detalles en común que se los vamos a dejar de tarea para que las personas los investiguen. Pero ahora que mencionabas esta capacidad de conectarnos en nuestras necesidades, me gustaría preguntarle a Eliel, ¿cómo es que los salmos nos aportan esos momentos de intimidad con Dios? Tal vez si nos comentas de forma muy breve. ¿Sabes? Algo que nosotros hacemos diario o continuamente es orar. Y los salmos no solamente nos conectan con nuestro Creador, sino expresamos formas y maneras en las cuales nos sentimos. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención cuando dice que Jesús en Lucas capítulo 20 utilizó los salmos. Eso me lleva a pensar, ¿cómo me relaciono yo con los salmos? Pero ¿cómo trasciende mi vida espiritual hacia Cristo Jesús? Por eso a mí me gusta ver esa conexión que hay entre salmos y la vida espiritual, donde hago crecer no solamente a través de los salmos, sino a través de los salmos conozco más a Cristo. Qué hermoso darnos cuenta de esto y darnos cuenta que los salmos definitivamente trascienden a toda barrera. Vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarle al experto, ¿cómo pueden ayudarnos los salmos a comprender que no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia? Bueno, en primer lugar debemos comprender dos cositas. Una, que Dios inspiró los salmos y dos, que fueron escritas por hombres tan humanos como tú y como yo. Los salmos tienen una característica que me llama mucho la atención, es que expresan las distintas emociones que como seres humanos tenemos todos. Podemos leer a un ser humano angustiado, que le aquejan por los problemas de este mundo, en el salmo 25, desesperado por encontrar a Dios en el 42, agradecido en el 75, anhelo en el 84, confianza en el 89, y así podríamos ir viendo diferentes emociones. Pues bueno, la profundidad espiritual de los salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género. En otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza, dolor, cosas que enfrenta la gente de todas partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias, nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. Así pues, no podemos limitar a Dios a solo algunos aspectos de nuestra vida. Los salmos nos indican en los momentos más difíciles, como en los más placenteros o tranquilos de nuestra existencia, que Dios tiene un lugar y Él está interesado en involucrarse en tu vida y en la mía. Agradecemos al experto por su respuesta. Estábamos conversando de la complejidad en la que está compuesto todo este himnario antiguo. Pero esto, de forma interesante, tal vez nos transmite que no hay una casualidad. No es como que se reunieron todos y se pusieron ahí en un papel y listo. ¿Esto qué te transmite, Oscar? Para mí me transmite paz, confianza, seguridad. Pero más bien para los que nos están viendo, el llamado sería, encuentra tú, en tu propio caminar, la manera en que te vas a dar cuenta. Yo pienso que cualquier persona que lea desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, ininterrumpidamente, tratando de reflexionar y con oración, todos llegaríamos a la misma conclusión de que no es casualidad, porque está escrito para cada circunstancia que nosotros podamos pasar de la vida. Me gustó mucho que la doctora ahorita estaba diciendo que cuando alguien está en alguna preocupación, está pasando por un mal rato, tengo un recetario en que le mando el Salmo. Entonces, para todos, eso es una seguridad. Y a lo mejor para el escéptico que diga, no, esto es mentira. Pues, si no lo quieres encontrar, no lo vas a encontrar. Exacto. Pero si lo quieres encontrar, lo vas a encontrar. Yo invito a que lo hagan. Claro. Y estas cinco secciones distintas que acompañan de forma tan interesante las diferentes experiencias y cómo podemos conectarnos, definitivamente no es una casualidad. Eliel, ¿cómo es que nosotros podemos ver el estilo de vida que tenían las personas que escribieron los Salmos a través de lo mismo que escribieron? Sabes, es algo interesante. La cultura ha cambiado totalmente. Los salmistas vivían en una época muy diversa a la que hoy estamos. Pero el eje central de los Salmos era la adoración. Yo creo que ahí se centraba todo. Pero, independientemente de la cultura y los tiempos, los salmistas veían la conexión entre Dios y ellos. Y el eje central era la adoración. Los salmistas lo tratan de escribir y escriben incipiado por el Espíritu Santo para llevar al ser humano a tener un encuentro con Dios. Adorar al Creador. Y entre esta adoración o este encuentro hay algunos detalles que parecen como contradictorios. Porque en esta experiencia del salmista a veces se siente como que Dios está muy lejos y a veces están hablando como si Dios estuviera muy cerca. ¿Y esa contradicción realmente será eso o nos quiere decir algo más? Fíjate que yo no lo veo como una contradicción. Yo lo veo como lo grandioso que es Dios. O sea, es ese Dios todopoderoso, ese Dios creador del universo, ese Dios que está con nosotros en todo momento porque lo sentimos cerca. Pero el que sintamos cerca a Dios, que está entre nosotros, no significa que es el Dios que habita en las alturas. Entonces, cuando leemos los salmos nos damos cuenta que allí se plasman la letra de un Dios cercano, como el pueblo israelí lo tenía allí en el santuario, lo tenía en el monte Sion, pero también un Dios que ellos escribían, describían como el Dios creador del universo, el Dios que está por encima de todo. Entonces, a mí me gusta, por eso yo no lo veo como una contradicción, sino lo veo más bien como algo interdependiente, ¿no? Es el Dios grande que se conecta con el Dios cercano, el Dios que está allá lejos pero que al mismo tiempo está cerca de nosotros. Lo veo así. Y fíjate que si no fuera así, no encontráramos tanta sinceridad en los salmos, porque allí la gente se desnuda y presenta sus oraciones sinceras, porque nosotros sabemos que quienes escribieron fueron hombres como nosotros, hombres con defectos, con errores. Esto me hace pensar de pronto en los niños. Cuando éramos niños y de pronto estábamos necesitando, vulnerables, ocupábamos a alguien que nos protegiera, que nos resguardara, sabíamos que podíamos contar con nuestro papá y lo veíamos como alguien grande y tal vez en sus ocupaciones, en sus trabajos, pero cuando lo necesitáramos, él iba a estar ahí cerca. Así es. Y es lo impresionante de Dios que a pesar de que está al control de todo el universo y de cada detalle, también presta atención a nuestra vida. Y es parte de lo que podemos descubrir a través de los salmos y encontrar esa esperanza. Pero ya tenemos que ir llegando al final de nuestro estudio. Y me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que pudiera hacer una conclusión de cuál fue el aprendizaje principal, con qué se quedan de esta semana. Oscar. Ok, pues a mí me gusta quedarme con el que no es casualidad, que los salmos estén recopilados, que el salterio bíblico, y que le demos una oportunidad. El tiempo pasa ininterrumpidamente, no podemos pararlo. Así que ahora que acabamos de empezar este año, va a acabar el año. Y puede que lo hayas leído todos los salmos o puede que no. Entonces te invito a que lo puedas leer, de como quiera va a pasar el tiempo. Si no te gusta, pues lees otra cosa. Comienza por ahí. Hay que hacerlo, porque Dios toca el corazón y por medio de los salmos es una bendición. Claro que sí. Ver que los salmos también, hay diferentes etapas y momentos en la cual nosotros podemos recurrir a cada salmo. Porque tenemos una respuesta para la ocasión que nosotros podemos estar viviendo. Y creo que los salmos en este año van a ser una bendición, porque hay un salmo para cada día, para cada de nosotros. Así es. Y yo digo lo que dije hace un momento, es un recetario. Para cualquier problema, para cualquier alabanza, cualquier gratitud, cualquier situación que estés viviendo, lee los salmos. Es una buena lectura, no solamente para quienes profesamos una religión, sino si quieres acercarte a alguien que es un poco escéptico. Los salmos es un libro muy digerible. Es un libro que la gente acepta. Así que la invitación es entender que el salmo está escrito para todos. No hay diferencias de raza ni de religión. Dios quiere que todos seamos salvos. Y los salmos es una expresión de esa voluntad de Dios. Claro. Yo no sé ustedes, pero yo también me voy con un desafío. Porque cuando estudiamos la vida de quienes escribieron los salmos, nos damos cuenta, como decía Eliela hace un momento atrás, esa conexión, esa centralidad de Dios. Y a través de la lección de esta semana nos damos cuenta que la adoración es una manera de vivir. Y según nuestra vida, aún a través de las dificultades, aún a través de las alegrías, podemos alabar a Dios. Y esta experiencia personal, tal vez nosotros no la estamos escribiendo hoy en día en páginas, pero los podemos escribir en nuestras redes sociales. Puede ser que lo estemos escribiendo a través de lo que compartimos con nuestros amigos. Así que quiero desafiar a las personas que nos vieron para que también en un examen de cómo están sus vidas y qué clase de salmos, canciones están escribiendo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por ver el video.